Esto va a ser su práctica final, ¿verdad? Vamos a crear una tabla. El archivo, la base de datos se va a llamar factura o facturación. En una factura o facturación hay varias entidades que intervienen ahí, ¿verdad? Interviene el cliente, interviene el vendedor, el vendedor, y interviene también el producto. Podemos colocar proveedor también, pero en este caso está extra, ¿no? En sí, la factura, el cliente, el vendedor, el producto, la factura o el comprobante y el detalle de la factura. Detalle, en este caso, es un documento que detalla el documento principal, ¿no? Como siempre tal que es una sola fecha y es un solo monto, pero esa factura puede vender varios productos. A eso se le llama el detalle de la factura. En este tipo de documentos se puede crear formularios con subformularios para poder ver la factura y también su detalle, ¿no? Entonces voy a hacerlo y eso va a ser tu práctica final. En el caso, vamos a crear la tabla clientes primero, entonces colocamos tabla clientes. En el caso, voy a colocar los campos principales nomás, ¿no? Para poder ganar tiempo. Vamos a colocar su código, su DNI. Ya en la misma, en el mismo acción vamos a definir qué tipo de dato eran. Código, DNI, el cliente. Debemos saber sus nombres, apellidos. Debemos saber su fecha de nacimiento, si queremos lo podemos guardar. Pero más importante es el distrito donde vive, su dirección, su ROOP y su teléfono. Puede haber email, puede haber otros datos importantes del cliente. Pero esos son los más importantes. Recuerden que los las características de una entidad o documento a eso se le llaman los campos. Estos son los campos de la tabla cliente. ¿Verdad? Ahí tenemos la primera tabla. Luego vamos a vamos a preguntar, ahora vamos a hacer la tabla. a ver, después de clientes y viene el vendedor, ¿no? En muchas facturas viene también el vendedor para saber quién emitió o quién vende esa factura. Entonces, tabla vendedor. El vendedor prácticamente tiene los mismos datos. Tiene un código, ¿no? Vamos a porque el IPGAP tiene un código, un DNI, un nombre, un apellido, un distrito de nuestro vendedor. Dirección, RU, teléfono, puede ser un horario, también puede tener el vendedor. ¿Verdad? Entonces, ahí está la tabla vendedor. Igual, vamos a hacerlo rápido. Luego tenemos la tabla productos. La tabla producto, vamos a colocarle sus características principales, su código, su nombre del producto, su proveedor, podemos colocarle, pero no lo voy a colocar, ¿ya? Al colocarle proveedor, necesita una tabla de proveedores para poderlo relacionar, ¿ya? pero no lo voy a colocar. ¿Qué más del producto? Su unidad de venta. Su precio, precio de venta. Su precio de venta. Y su stop. ¿Verdad? Ahí está. Nada más. Podemos agregarle más campos, jóvenes. Estoy haciendo abreviado un poquito abreviado y luego viene ya lo que es la factura. Matar la factura. Es un número de la factura, n factura, la fecha de la factura, el cliente, el cliente, ¿no? Necesitamos saber el cliente, el vendedor, nada más. Esos son los datos de la factura. El total se puede calcular, ¿ya? El total lo podemos calcular. hay datos en la cual no se necesita guardar. ¿Por qué? Porque sabemos que se pueden calcular. Entonces, no lo voy a colocar. De ahí viene lo que es la tabla detalle. Detalle de la factura. Siempre, cuando es un detalle, tiene que ver un campo relacionado. En este caso, es el número de la factura. Es el número de la factura. ¿Ya? En el detalle viene el número de la factura, viene el producto, viene la cantidad y viene el precio. Y viene el importe. Eso viene en el detalle de la factura. Tú, en algún momento, te han dado una boleta, una factura. En la parte superior de la boleta de la factura viene tu nombre, tu dirección, ¿no? Es decir, que tiene Rook to Rook, el número de la boleta, así. Y en la parte de abajo viene el detalle donde está la cantidad, el precio, el nombre, la cantidad y el precio del producto y el importe que se calcula. Ese es el detalle. Bien, jóvenes. Entonces, van a hacer esto. Voy a copiarles de una vez a su grupo de WhatsApp porque ustedes tienen que hacerlo de cero todo esto. listo, ahí está, ¿ya? Ahora, me voy a Access y voy a crear mi base de datos y se va a llamar ventas. Se puede llamar ventas, se puede llamar facturación, bueno, le hemos puesto facturación. Y se va a guardar en documentos por defecto, acá está. Voy a crear. Listo, jóvenes. Vamos a hacerlo en vista de diseño. Me voy a ver, vista de diseño, me va a pedir que lo guarde. Mi primera tabla se va a llamar clientes. Y ahí empezamos a colocar los campos, ¿no? Código, le hemos puesto el código del tipo de numeración, nombres, DNI, creo que viene primero, DNI, texto, el DNI es texto, ¿no? A ver, vamos a ver, DNI, y ahí vienen ya los nombres. Ah, nos faltó el RUG acá. Vamos a poner acá el RUG, RUG del cliente. O acá abajo está, ¿no? Acá abajo está ya, nombres, apellidos, nombres, que también es texto, apellidos, que también es texto. luego viene distrito, dirección, y distrito puede ser una tabla acá, ¿no? Una relación o en todo caso un asistente y podemos agregar una lista de distritos, ¿verdad? Eso, pero no lo voy a hacer por el tiempo. Eso ya lo hemos hecho. Dirección, RUG. RUG, RUG también es un texto porque no se multiplica nunca, ni se divide ni nada. Y el teléfono también es texto. ¿Ven? Esos son los campos. ¿Ven? 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 Vamos ahora a guardar esta tablita. Como es una tablita ya tiene su llavecita, su campo principal. Vamos a guardarlo y listo, lo voy a cerrar. Si queremos agregarle datos, se puede aplicar sus propiedades. Eso ya hemos visto, jóvenes, aquí, ¿no? Las propiedades necesarias no lo voy a hacer porque ya solamente quiero llegar al punto de los formularios y subformularios. Deme un momentito, un momentito, por favor, un segundito. Gracias. 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 Bien, jóvenes, continuamos. Vamos a esto a cerrarlo y vamos a agregar por lo menos un cliente, rápidamente. algo rápido. Y listo. Bien, ya tengo ahí un cliente. Voy a cerrarlo. Vamos a crear la siguiente. diseño de tabla y empezamos con lo que es este vendedor, ¿no? Que tiene los mismos campos. Código. Acá hay que colocar la numeración y hay que colocar la llavecita de una vez, ¿no? Ahí está. Nombres, apellidos. En el caso del, a ver, a ver, en el caso del vendedor no necesitamos su root, ¿no? DNI, nombres, código DNI, nombres. Apellidos. Ojo, hay datos que en la cual no he puesto, ¿ya? Solo para dirección y teléfono. Podemos colocarle más datos. Listo. Texto también. En el dati diario 7 lo guardamos como vendedores. Cerramos. Vamos a agregar un vendedor. Ver, vista, hoja de datos y agregamos un vendedor. algo rápido. Ya está. Listo, jóvenes. Vamos a la siguiente, a la tercera. Productos. ¿Verdad? Entonces vamos a crear diseño de tabla, código también, autonumeración, le colocamos la llavecita, campo principal y comenzamos, ¿no? Nombre del producto, ¿cómo lo hemos puesto? Nombre, unidad de venta. Unidad venta. Precio de venta, creo también. Precio de venta, stop. Precio de venta. Esto sí es número, ¿eh? Es un número, así. El stock es un número. Ah, ya, la unidad de venta es texto, pero el precio de venta es moneda, vamos a ponerle moneda. Ya está. Y lo guardamos y como producto. Listo, ya tengo tres tablas. De ahí viene la tabla, factura. Crear diseño de tabla. Num factura. La, que es autonumeración. Y le agregamos en la llave principal, porque las facturas también no se pueden repetir. fecha. Se pone ahí, en ese grupito de Powerpoint, están que hablan, hay un chico, este Frank, se pone un mensaje, de jóvenes, este, este grupo se ha creado exclusivamente para hablar temas de estudio. Por favor, más respeto a sus compañeros. Nada más. Bueno, rápido. Fecha, que más, cliente y vendedor. En el caso del cliente, como ya tenemos a los clientes, acá sí podemos relacionarlo, colocamos un asistente para búsqueda, porque tenemos la tabla clientes, ¿no? Siguiente, y acá buscamos clientes, y abrimos los tres primeros o cuatro campos, ¿no? Para saber exactamente quién es el cliente. Siguiente, lo ordenamos por su DNI, puede ser por su nombre, por su apellido, por su código, depende cómo quieres ordenarlo, y lo finalizamos. Sí, y lo guardamos como factura. Siempre nos dice que guardemos cuando hacemos una relación. ¿Qué más? A ver, el cliente, y luego viene el vendedor. En el caso del vendedor, también es una relación asistente para la búsqueda. Siguiente, acá está vendedores, agregamos también los cuatro primeros. Y listo. Ya tenemos, acá es vendedor, ¿no? Vamos a cambiar de esta. Listo. Y nada más, jóvenes, eso es todo lo que es la factura, lo guardamos y hasta ahí cerramos. Y por último, el detalle, diseño de tabla y detalle. En el caso del detalle también viene en un factura, eso es lo que lo va a relacionar, y en este caso no es un campo principal, al contrario, en un factura es un campo relacionado con la factura, tiene que relacionarse para que la factura pueda tener o captar la relación de su detalle, para saber quién es su detalle de cada factura. ¿Verdad? Entonces, por eso lo relacionamos con la tabla factura y le agregamos solamente el primer, el primer campo. Lo ordenamos por el único campo que existe y listo. Si le hicimos, se va a llamar detalle, detalle, factura. dice, no, te va a decir, decías el principal, no, le digo, este, el detalle de las facturas nunca, los detalles en sí nunca tienen campo principal porque se va a repetir. ¿Qué le digo? No, le estoy escribiendo, es que estoy viendo qué le dicen que se va a hablar de la estudiante. Por eso, la otra señora está en la edición que no va a ver nada. Jóvenes, buenas tardes con todos, por favor, se despide más respeto. Este grupo fue creado exclusivamente para... Temas de estudio. ¿Qué más? Buenas tardes, con... No, nada más es gracias. ¿Me voy a hacer? Bien. Aquí también en el detalle ya viene el producto. Producto y aquí asistente para la búsqueda porque también existe una tabla de productos. Acá está. Y tenemos que agregarle por lo menos el nombre del producto, los dos. Puedes agregarle los que tú desees, los que tú necesites en la relación. Ya está. Además, esto ya hemos hecho. Y por último, la cantidad, el precio y el importe. El importe no lo vamos a hacer. Solamente cantidad que va a ser un número y el precio que es un moneda, ¿no? Un moneda. Bien. El importe si quiero lo hago pero tendría que calcularlo, ¿no? Tendría que ser un campo calculado o en todo caso no lo hago y lo calculo mediante una consulta que es lo que normalmente lo hace. ¿Por qué? Porque el importe es calculado, o sea, no lo necesito guardar porque lo puedo calcular en el momento con la cantidad y el precio. ¿Ya? Y es por eso que no lo voy a hacer. Esto lo voy a borrar. El importe no es necesario. Ya está. Bien jóvenes, lo guardamos y listo. Vamos a agregar una factura o dos facturas, ¿ya? La factura uno que va, vamos a suponer que hoy la hemos vendido al cliente. No tengo ni cliente, creo, solamente hay un cliente. Vendedor, también hay un solo vendedor. Y así. Vamos a la factura dos que hoy también se ha vendido al mismo cliente y al mismo vendedor. Voy a agregar un cliente más para poder acá. DMI del cliente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Margarita Meléndez Camacho. Vamos a ver una avenida Los Pinos. ¿Dónde está? Y su teléfono. Listo. Actualizo, guardo y ese cliente ya va a aparecer acá, ¿no? Aquí en la factura 3 que también se ha hecho hoy día, el cliente no aparece todavía, vamos a actualizar. Y ahora se aparece, ¿no? Y el vendedor si solo es uno, tenemos un solo vendedor. Bueno, acá tenemos tres facturas, jóvenes. Ahora falta agregarle el detalle de la factura. Miren, en el detalle aparece aquí, las tres facturas, mira. Por eso lo he relacionado. Entonces, la factura 1, por ejemplo, bueno, no tengo ni un producto, vamos a agregar productos. A ver, vamos a poner el nombre de producto, arroz, unidad de venta, kilo, tres soles, cincuenta, azúcar, kilo, dos cincuenta, leche, tarro, no sé cuánto tiene. La unidad de venta es este, ¿cómo se vende? Por litro, por kilo, por tarro, por nato, por saco. Vamos a ponerle tres punto dos. ¿Qué más? Aceite. El aceite, por ejemplo, se venden por litro, por medio litro, un octavo, también hay. Siete punto dos vamos a ponerle. Y ahí tengo cuatro productos, ya, los voy a guardar, los voy a cerrar. Y aquí voy a actualizar y ahí van a aparecer. Ahí está, ¿no? Aceite. Vamos a nombrar veinte. La misma factura uno, por eso es que no se le coloca un campo principal, porque se van a repetir. Si yo le hubiera colocado acá la llavecita, aquí la llavecita, me va a salir un error. ¿Ven? Miren, me sale un error. ¿Por qué? Porque cuando le colocas la llave, este, ya no te permite duplicar datos. Ya no puedes colocar el mismo código. Entonces, es por eso que acá no se coloca llave principal, ¿ah? La he borrado, ¿no? A ver. azúcar. Acá hay un aceite. Ah, no, está bien. A ver. Aceite, azúcar, vamos a venderle 12 kilos, 7.2. azúcar, le ponemos 250. ¿Ven? Este precio también lo podemos jalar de la, con mediante una consulta, en vez de nosotros agregarlo, ya lo sacamos del precio de la tabla productos, que ya viene con su precio, acá, ¿no? Eso se hace mediante la consulta. En la factura 2, vamos a, este, este, este precio lo voy a eliminar también, ¿ya? Miren, ahí van a ver que ustedes cómo lo vamos a poder sacar. Ya lo voy a eliminar, solamente el número de factura, su producto y la cantidad, nada más, así va a ser. Entonces así, azúcar, ¿cuánto compraron de azúcar? 12, en la factura 2, se vendió leche, compraron 5, en la misma factura 2, se compró aceite, 10, solamente hay dos facturas, factura 3, se compró nuevamente arroz, 50, se compró leche, 5, y también se compró aceite, 2, ya está, listo, acá vamos a poner factura 3, factura 3, esto significa lo siguiente, en la factura 1 se ha vendido dos productos, en la factura 2, dos productos, en la factura 3, tres productos, ¿ya? Listo, ahora sí, voy a hacer mi consulta para poder calcular y combinar los campos para que se pueda visualizar bien la información, porque miren, en el caso de la factura, tenemos el, el cliente y el vendedor, no sabemos sus nombres, ¿ya? no sabemos sus nombres, no sabemos sus nombres, ¿quisiéramos saber sus nombres? no sabemos, en el caso del, ¿no? y tampoco tengo su dirección del cliente, ¿no? ni su DNI, tal vez, su teléfono, no lo tengo acá, no está almacenado acá, pero sí está en la tabla de clientes, entonces, vamos a hacer una, una consulta que me permita agregar todos estos campos en uno solo, igual, en el detalle, en el detalle, por ejemplo, solo tengo producto y cantidad, no tengo el importe ni el precio del producto, hago una consulta para poder combinar, no, ustedes pueden agregar otros productos, ¿no? entonces, en esta tabla, miren, no tengo completo todo, porque son campos que se pueden calcular o extraer de otra tabla y eso lo podemos hacer mediante una consulta también, entonces, vamos a hacer la consulta, ¿ya? para ya poder tener todos los campos necesarios para que se visualice una buena, una buena factura, ¿no? sabiendo los datos completos, crear diseño de consulta, va a trabajar la cabecera de la factura va a ser el cliente, la factura y nada más, y el vendedor, ahí está, ¿no? están relacionados, miren, entonces, en la cabecera de mi factura va a ir el número de la factura, la fecha, el código del cliente, y para saber su nombre del cliente podemos agregar el nombre del cliente y sus apellidos, podemos hacerlo uno solo inclusive, así, ¿no? Podemos hacerlo así, colocar nombres, dos puntos, y entre corchetes colocamos el campo del nombre, así, nombres, miren, acá va a haber un detalle importante, en el caso del cliente, nombres, es igual al vendedor, nombres, tiene el mismo campo, cuando sucede eso me va a dar un error, vamos a ver, ya, nombres, cerramos, vamos a ver si el access ya se da cuenta esa, y un espacio en blanco, más, nuevamente, corchete, y apellidos, como hay campos iguales, tal vez el access no me da la información, vamos a ver de quién es, supuestamente de quién es, del cliente, ¿no? en clientes vemos que está Luis y Margarita, vamos a ver si la consulta sale Luis y Margarita, ¿ves? Dice, referencia circular causada por el alias nombres, entonces aquí yo tengo que especificar el, a ver, clientes punto nombres y clientes punto apellido vamos a ver si ahí lo reconoce, ahora sí, ¿ves? Eso lo he tenido que hacer jóvenes porque si tú te das cuenta, clientes tienen los mismos campos nombres, apellidos, igual que el vendedor, nombres, apellidos, ya son iguales, entonces el acceso se confunde y no reconoce de quién estás tratando de colocar ahí, ¿no? Entonces ahí en ese caso hay que especificar la tabla como si fuera SQL. Listo, ya tenemos los nombres del cliente, ¿qué más necesitamos? el vendedor, el vendedor, y acá vamos a colocar también vendedor, acá, también lo vamos a hacer igual, vendedor, dos puntos, y ahí colocamos entre corchetes, vendedor, ¿cómo se llama la tabla? Vendedores, vendedores, punto, nombres, cerramos corchete, más espacio en blanco, más espacio en blanco, y ahí nuevamente enlazamos, vendedores, punto, apellido, y listo, miren, entonces en mi factura, en mi factura, yo ya sé, acá más bien debimos haber colocado el RUC primero del vendedor, ¿no? El RUC del cliente, vamos a agregarlo, lo voy a agregar acá, pero de ahí lo voy a ordenar, cliente, tenemos su RUC, su dirección, y su teléfono, esos necesitamos también del cliente, y el vendedor, ya lo voy a arrastrar así, no voy a permitir, así, ya está, listo, hay que lo ordeno, entonces miren, si nosotros nos damos cuenta, ya mediante una consulta he podido mostrar mejor la información, ya tengo el número, la factura, la fecha, el cliente, su RUC, no, este es su DNI, me parece, su nombre, completo, su RUC, su dirección, su teléfono, y el nombre del vendedor, completo también, solo hay un vendedor, a eso me refiero de la consulta, las gracias a la consulta podemos combinar campos para poder mostrar una información, como se dice, más notorio, que representa mejor información, porque si lo hubiera hecho solo con una tabla, mira, la tabla cliente, perdón, la tabla factura, solo tiene uno, dos, tres, cuatro campos, no sé cómo se llama el vendedor, no sé cómo se llama el cliente, y no sé el RUC del vendedor, del cliente, no sé su dirección del cliente, ni su teléfono, no sé nada acá, porque no es necesario hacerlo, porque yo lo tengo en otra tabla, relacionada, es por eso que mediante la consulta, yo ya puedo combinar esos campos y mostrar toda la información, ¿verdad? Por eso se hacen las consultas, entonces a esta consulta le vamos a llamar cabecera, y ya está, y lo voy a cerrar, ahora en el caso de la, en el caso del detalle, vamos a crear también una consulta, que viene el detalle, y en el detalle tiene que estar el producto, son dos campos también relacionados, en la cual necesito agregar el campo, no factura, para que se relacione con la, con la parte superior del formulario, no factura, no factura, el producto, y de aquí saco el nombre del producto, saco el precio del producto, saco acá de la otra, saco la cantidad, y aquí en la, en la consulta ya, calculo el importe, coloco importe, dos puntos, entre corchetes, precio venta, y un bajo venta, cierro corchete, por, cantidad, cierro corchete, esto lo voy a cambiar, primero es la cantidad, luego el precio, así, cantidad por precio, ya está, en el caso que está calculado, no importa el orden, y así sería jóvenes, miren, tengo también, si yo me fijo en la tabla detalle, ¿qué hay en detalle? solamente hay tres campos, un número de facturas, su producto, y su cantidad, que se ha vendido, no hay el importe, no hay el precio del producto, y nada de eso, pero mediante la consulta, puedo combinar, dos tablas, y hacer una buena tabla, que me va a mostrar, mejor información, miren, el producto, sé cómo se llama, acá, mi nombre parece lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy a quitarlo, la cantidad, el precio, y el importe, ¿ven? Aquí sale el nombre, vamos a, aquí, y más bien voy a agregar el código del producto acá, lo voy a acomodar, y acá lo voy a poner, ahí, ahora sí va a salir con código, el número de facturas, el código del producto, el nombre del producto, la cantidad del precio, y el importe, mediante la consulta, he podido lograr hacer esta combinación, y calcular, bueno, espero que vayan atendiendo, ahora en la segunda reunión, ya estoy haciendo el formulario, con el subformulario, y eso va a ser su práctica calificada, regresamos, gracias, gracias, para eliminar el producto,